bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela eternamente amándonos dicho todo esto inicio con todos los detalles correspondientes que tú necesitas enterarte en esta telenovela y melda ha considerado que divorciarse sería lo mejor pues fernando no le hace mucho caso de que vale estar con una persona que no te quiere y que al ego se demuestra que realmente no está dispuesto a estar contigo no vale la pena por esta razón ella entiende que lo mejor es divorciarse por las buenas y no seguir lidiando con una reconstrucción de matrimonio donde probablemente no pueda pasar mientras tanto ella y todas sus esperanzas de tener una familia feliz se van a la borda la señora martina aconsejó a su hijo durante mucho tiempo para que él tomara la mejor decisión fernando consideró que la decisión mejor era que mel y él se divorciaran fernando ya no siente amor por esta mujer se lo expresa y ella lo entiende y melda se va y se va a llevar a su niña ada su niña ada es su gran amor entonces ella considera que lo mejor es que ada se vaya con ella y ni siquiera intentar dejársela a su padre ignacio recibe muy malas noticias de su madre su madre está en un estado bastante loco ella ya no puede estar normal todo lo que esta mujer guardaba ahora su cuerpo lo está sacando es decir todos los secretos que irma estaba guardando ya su cuerpo no puede con eso y de una manera u otra está sacando todo el rencor que siente por dentro irma durante mucho tiempo odió desenfrenadamente a la señora martina pues martina tuvo todo lo que ella deseaba y anhelaba este es el gran error de irma guardar rencor cuando la señora martina nunca le hizo nada también en la telenovela podremos ver como irma atraviesa un mal momento cuando hay nacio se le llame y se le notifica que su madre está bastante mal va detrás de su madre para saber qué es lo que pasa cuando se entere que su madre ya se encuentra en un estado de salud mental bastante caótico ignacio se va a derrumbar gracias a la asesoría de su psicóloga por lo menos él estará un poquito más preparado un nuevo comienzo para la vida de ignacio se aproxima ignacio quiere dejar al hombre agresivo posesivo y maltratador atrás qué opinas tú sobre estos detalles 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 opinas tú sobre estos detalles